¿Despropósito? Total, esa frase sale simplemente así, así nada más solita, orgánicamente, cuando ocurre algo como esto. Tener un casting increíblemente magnífico, lleno de estrellas e incluso dándote el lujo de traer a una cantante top un presupuesto de más de 200 millones de dólares o justo 200 millones de dólares, una gran campaña publicitaria y una historia que a ver... tampoco es que prometía tanto, pero a ver, tenía potencial. Un despropósito es cuando un film no tiene realmente sentido de existencia. Creo que en esta ocasión vamos por ese camino. Y nope, no me gusta hacer spoilers, pero es que la verdad es que ni muchas ni pocas personas esperaban mucho de esta película. Sino que es una película más de decir, a ver qué tal lo hace mi actor o actriz favorita. Así que bienvenidos a Cinefilo, Cinefilo y Kamer a una nueva opinión, reseña y dedica más, porque el día de hoy hablamos, claro que sí, de... Arby Joy. ¡Qué buena onda verte de nuevo por acá! Y ahí te va, agárrate, agárrate bien, nada más para empezar. Henry Cavill, Dua Lipa, Bryce Dallas Howard, Samuel Jackson, John Cena, Sam Rockwell, Sofía Butela, Brian Cranston, Catherine O'Hara y Ariana DeVos. Y casi casi que no me caben las dos manos para decir y contar todo el cast élite que tiene esta película para contar una gran historia. Y por esto mismo yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu cast favorito de una película? Puede ser un dúo, un trío, un stable, pero que sean icónicos y más de uno, los que se te ocurra. Porque me da a mí que esto de que hay grandísimos cast para películas bastante mediocres ya ha pasado varias veces. Así que cualquiera que sea tu opinión te estaré leyendo siempre y respondiendo en la caja de comentarios. Dirigida por Matthew Vaughn, cuyas películas más populares nos llevan a explorar la saga de Kingsman lanzada hace justo 10 años. La primera película de Kingsman salió hace 10 años. Decir 2014 es decir que fue hace 10 años. Estamos en 2024, sí, nos estamos volviendo viejos. La cual era una saga que se caracterizaba por sus buenas escenas de acción, un poco de humor y mezclando de una gran manera el espionaje con el hecho de no ridiculizar las mismas acciones de sus personajes. Y que cada vez fue tomando un tono más serio. Llega con Argyle, en lo que parece ser una especie de experimento con la misma fórmula y visión impartida en Kingsman. Pero con la comedia elevada a la décima potencia. Argyle, un superespía, se ve arrastrado a una búsqueda del tesoro que le lleva por todo el mundo. El turbulento pasado del agente secreto podría poner en peligro la misión. Y mira, yo no te voy a hacer propaganda. Aquí siempre estamos para decirte la verdad. Y sí, este film tuvo una grandísima estrategia de marketing de humo. ¿A qué nos referimos? A que es este otro caso de venderte en el tráiler una historia mucho, mucho más interesante de lo que realmente es. A utilizar estrellas que son muy, muy populares. Y hacerte creer que son protagonistas cuando la verdad es que tienen menos tiempo en pantalla que los personajes secundarios. Y ya por supuesto con un potencial increíble de convertirse en algo que no esperabas. Para mal. Así que sí, lamento decirte que si eres fan de Dua Lipa. Quizás cualquier video musical que tiene ella en su repertorio dure más que su tiempo en pantalla en esta película. Ahora bien, Argyle, sí, misma fórmula que con Kingsman, una película de espías impredecible que cuenta con muchísimos, muchísimos plot twists a cambio y a sacrificio de una correcta escritura de guión. Digamos que es un film que trata de darte un espectáculo visual sensorial con una buena dosis de acción, pero que llegado a un cierto punto, por más que lo intente, por más que te llene de estímulos con coreografías que pueden resultar interesantes, jamás lo va a lograr. Y es que mira, te explico, sin hacer ningún spoiler, Argyle es como un monitor cardíaco de hospital de alguien que cuenta con arritmia, perdón por el ejemplo, pero hay algunas veces que está hasta arriba y otras hasta abajo. Me refiero a la tensión que vas a tener tú con esta película. Y es que, nada más iniciar, te das cuenta del tipo de film en el que se convertirá, una película que tendrá por encima de todo ese género de acción estereotípico y genérico que está siendo muy de moda hoy en día, con films como El Tren Bala, Bee Keeper, cualquier película de Jason Statham, cualquier película de acción de La Roca, Tyler Rake o incluso Rápido y Furioso. Y no acción tipo James Bond, Misión Imposible o el mismo John Wick. Que a pesar de ser películas que han sido impulsadas por su personaje principal, sus secuencias de acción acompañan una historia rentable y con un propósito en la que realmente se transmiten sensaciones creíbles dentro de un género que no es solo explosiones, disparos y persecuciones. No obstante, Argyle, a pesar de que pareciera que estamos viendo una historia sacada de un libro de acción y ciencia ficción hacia la pantalla grande, en ningún momento se siente ese impacto que te genere una escena memorable, un camino de evolución entre sus personajes o una trama sólida que te cuente un buen final. Nope. En lugar de eso, Argyle es un film que da por sentado exigir al espectador adaptarse a una historia que parece una ruleta de feria, o la cosa esta de la monja en donde estás girando, no sé cómo se llaman esos juegos de feria, en donde tendrás que adaptar tu mente a una aventura así, con momentos divertidos en los cuales el extraordinario cast solamente cumplirá con su rol, de acompañar estos plot twists y dar por sentado que, uuuh, te va a sorprender. Es un abuso, es pecar demasiado de los giros y vueltas para contar una historia que tiene elementos potenciales para construir una trama interesante de espías, pero que desde el principio, al tirar entre dos realidades distintas, la del Argyle ficticio, ficticio, porque sí, nada de lo que pasa con estos sujetos es real. Henry Cavill, John Cena y Dua Lipa. Y la del Argyle de Walmart, que sí, aunque sea de Walmart, tiende a ser más interesante porque es la mayor parte de la película y porque hace honor a esa frase de que la realidad siempre supera a la ficción. Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Brian Cranston y Samuel L. Jackson. Dicho lo dicho, aún así, no es que todo sea caminar descalzo entre cactus. Si tenemos que salvar un poco de esta película, el film sabe conectar el soundtrack con momentos divertidos, que si bien le apagan la iluminación a grandes escenas de acción para opacarla con la penumbra de las risas, tenemos un par de coreografías acompañadas de vestuarios llamativos que le dan un push a esta historia, a esta historia que está siendo contada y viendo a la que yo considero como protagonista, verdadera protagonista y la única que se lleva las palmas. Una extraordinaria Bryce Dallas Howard interpretando a dos versiones de sí misma. Una siendo la heroína a la que ella describía en libros y la otra siendo una escritora asustadiza, ansiosa y paranoica señora de los gatos, envuelta en una misión de vida o muerte en la que no sabe ni cómo se metió. Y no, no estoy hablando de J.K. Rowling. Ahora, el CGI. Esto no debería de ser una categoría como para analizar, la verdad, si hubiera pasado desapercibido. Pero es que tiene 200 millones de dólares de presupuesto. Y es que al ver tan solo la intro, los primeros 5 minutos de la película, te das cuenta de que esos 200 millones de dólares de presupuesto se dedicaron más a pagarle a tremendos actores que aceptaron estar acá. Y no quedó tanto en los efectos visuales. Ya de ahí, te toca un poco de fibras. Porque sí, hay una escena, fíjate que muy parecida a una que tuvimos en Fast X, con decirte que en Rápido y Furioso se vio mejor. CGI distorsionado, no quiero hacer spoilers, tú lo verás si te darás cuenta. CGI distorsionado y de PlayStation 3. Manita abajo. Argyle se trata simplemente de una historia que raya en lo absurdo, combinando la comedia y la acción con una historia que dista entre dos distintas realidades. La que uno escribe en su imaginación y la transmite a lápiz y papel, contra la que uno vive en la vida real. Además de un autodescubrimiento y evolución de personaje, digna a la altura de semejante actriz que es Bryce. Llenan la parte final, carrilea un poco el feel en una batalla final que recuerda fácilmente, llena de referencias a las historias típicas de películas de espías icónicas. O sacadas precisamente de un libro de ficción. Además de no olvidarse de mantener guiños y referencias a freedoms como James Bond, Nikita, El Transportador, Misión Imposible y por supuesto que a la propia Kingsman. Una historia que, fíjate, si eres fan de los giros de trama, la combinación más o menos equilibrada entre acción y comedia, y de ver historias coloridas y divertidas, puede que hasta esto te haga pasar un buen rato y te llegue a sacar bastantes risas. Aunque eso sí, sus giros inorgánicos y forzados para mantener la esencia del misticismo, hacen quedar muy mal al guión y la convierten en un, como dijimos, despropósito total. Al momento de querer hilar las ideas, que más bien terminan convertidas en una telaraña que se enreda a sí misma. Y eso que todavía no llegamos a Madame Web. Insustancial y nunca brillante, disparatadamente rayando en lo absurdo, es como el agente Argyle se presenta en la pantalla grande, siendo la versión opuesta de Kingsman. Un film que le da la vuelta a la tortilla más veces de lo debido, y que a pesar de ser divertida y hacerte reír con sus bizarradas, no logra hacer click con la audiencia como para querer una segunda parte. Y esto último de la segunda parte te lo lanzo ahí como facto, porque sí, todavía después de que con un cast élite nos presentan esto, se atreven a poner una escena post-créditos que sí, es un guiño a una segunda parte, más bien precuela. Así que tú me dirás si después de ver esto te darán ganas de ver más, porque ya te digo yo que a mí, pues bueno, si esto va a ser así, como que no. Así que yo por eso, mi querido espía a este film, yo le doy una estrella y media como calificación personal, y no es muy buena. ¡Suscríbete al canal!